¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, sé que se lo van a disfrutar y gracias a todos los que ya lo han comprado, que me han enviado la compra, yo lo más feliz. Bueno, el día de hoy les tengo una súper mega invitada, no sé qué le hice a mi teléfono que está tambaleándose, pero fatal, aquí va. Mi súper invitada es una actriz reconocida internacional, ella es venezolana, pero es divina y también tiene, bueno, como alma de bailarina, baila como nadie, o sea, es espectacular bailando. Y de paso, bueno, ha hecho muchas telenovelas, vamos a pasear por su vida, por todo lo que ella ha estado haciendo, también es mamá, así que en este mes de las mamacitas y emprendedoras, estoy muy honrada de poder tenerla. ¡Maritza Bustamante con nosotros hoy! Para recibirla y darle su abrazo virtual, a ver, Maritza. ¡Abrazo virtual! ¿Dónde estás? ¡Qué rico ese abrazo! Dos besitos, dos besitos, porque yo soy como las españolas. Que se dan dos besitos, otro por si acaso. ¡Ay, yo estoy escuchando la belleza de la casa! Sí, si no, si yo busco el momento en el que ese bebesito no esté por ahí o algo, no hacemos nada, así que esta es la vida de una mamá, estamos live. Eso es verdad, eso es verdad. Mi reina, que gusto recibirte, que gusto tenerte con nosotros. No, gracias a ti. ¿Sabes cómo yo me disfruté tu barriga? Me disfruté tu parto, me disfruté tus contracciones, todos tus videos. Pero lo impresionante de todo es que yo me enteré de tu barriga montada en el tren aquí en Nueva York. Estaba montada en el tren, yo iba así para, me imagino que iba para el trabajo, en qué sé yo, en lo que yo andaba. Y estoy viendo las pantallitas que tiene el tren y siempre va andando como noticias de telemundo y hacen como que los highlights del día, las cosas más importantes. Y de pronto dice, la actriz Maritza Bustamante y Max van a ser papás. Y yo. Y son mamás fanáticas en el tren. Y, o sea, los que no tienen audífonos, porque realmente aquí todo el mundo va con audífonos puestos en el tren. Y miraron así como que, ok, estoy emocionada. Y yo mirando la pantalla. Y buscando el teléfono como loca, porque yo lo que más quería era grabar para llevarme la primicia a mi Instagram. Ay, yo quería ver eso. Espectacular. O sea, yo me decía, oh my God, está demasiado famosa, demasiado famosa mi amiga montada en el tren. Pero Chapa, yo no sabía eso. Espectacular. Así es lo que yo esperé que tú estabas embarazada. Ay, tu hijo, ¿qué dijo el varoncito a mi mamá? Ay, no. Y que tuvimos los primeros varones. Ay, sí, varones. Tú te me adelantaste, tú, tú vas. Ay, era firme y rápido, ¿no? Mamita, es que si yo no hacía eso, a mí me agarraba los 40 y no me daba tiempo después. Sí, amiga, eso es así. O yo aprovechaba el papal para el productor o me quedaba yo. Dime, dime en exacto, eso es así, en exacto, ¿cuántos años tienen ahorita? ¿Cuántos años tienen? Ella no llegan a dos y medio y ella ya pasó el año y medio. Ella debe tener ya año y medio también. En noviembre ya me cumplí los dos añitos. O sea, Ricardo tenía cuatro mesesitos y ya yo estaba embarazada de Vica. De hecho, yo intenté buscarlo en la cuarentena. Y la doctora me dijo, ni se te ocurra, tienes que cuidarte. Espera un año. Y yo, sí, doctora. Y yo, sí, doctora. ¿Cuándo termino la cuarentena? Y yo, ok, nos vemos pronto. ¡Qué bebé, mi amor! No, Chama, ¿qué? Pero de una vez. No, 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 mi admiración. Mira, mi amor, dile hola. Hola, mi tarde, ¿cómo estás? Qué bebé hermoso. A ver si te sabes un nombre, Lixabé. Lixabé. ¡Ay, Dios mío! Y le tráeme a mi amiguito, tráeme a mi amiguito. Tráeme a mi amiguito. ¡Ay, Dios mío! Claro que te lo voy a llevar, mi amor. Un amiguito, mi amor. No, y dos, que también tienes una amiguita, no va a ser tu novia, la vas a cuidar, ¿ok? Eso no. Después te explico. Ok, no estoy preparada. Yo no estoy preparada para ser suegra todavía. No, ¿verdad? No estoy preparada para ser suegra, por favor, cuida. Bueno, aquí tendrías garantizado un hombre de bien, porque vamos a formarlo. Pero así. Así va a ser. Y no tengo duda, porque he venido a vivir todo lo que has estado haciendo. Y de verdad que es admirable todo tu trabajo. Admirable en todo lo que te, bueno, te has sobresalido también. Y que como mamá, como mamá, qué bendición poder verte en esa etapa. Ay, qué locura. Qué bonito y que es hermoso, ese muñeco es hermoso, de paso. Ay, gracias. Ver tu hogar tan bonito, ver a tu marido tan talentoso también, que tienes, bueno, construido tu hogar, que es lo más bonito y lo más bello que hay. Bueno, más ahora que nos dimos cuenta que en cuarentena, que el que no está feliz en su casa, no va a ser feliz en ningún lado. Sí, totalmente. Es así. Y bueno, y feliz de poder verte en esa etapa de mamacita emprendedora, porque te he visto, bueno, pero guerreando aquí en el Instagram, en la super movie que sacaste de tu vida aquí en Instagram. Luego vi tu progreso, vi tu progreso de 100, 200, 300, 400, 500. Llegué al millón, millón. Jamás. ¿Cómo se vuela tan alto? Mira, amiga, esto te lo voy a responder. Cuando yo dejé de creer en mí, cuando caí en este proceso en el que caí, por la condición temporal que estoy viviendo en mi cuerpo, porque aunque los médicos digan que no tiene cura, yo sé que no me voy a sanar. En lo que caí en esto, yo dejé de creer en mí. Y caí en una depresión en la que todo lo que te ataca en tu mente son puros pensamientos negativos. En el momento que yo suelto, la vida no es Instagram, el documental, y me libero de la carga de estar fingiendo algo para Instagram, de que todo era bello y felicidad y perfecto, sucede algo que me despierta. Y empecé a creer y empecé a ser firme en postear a diario. Ritzabé, o sea, yo creo que la gente, el que uno sea consistente a diario y le estés dejando algo, que no sea solo para exhibirnos, ¿sabes? Pero mírenme, y aquí estoy. No, sino ir un poco más allá y dejarle algo a la gente. Ahí se creó ese lazo tan lindo con los seguidores. Y es una cadena que sigue trayendo esa magia. Y mira, yo de verdad, yo no sé en qué momento llegué a mí, John, gracias a Dios. Ni yo, yo me di cuenta cuando vi los globos y te vi volándome el cielo. Yo dije, no, ¿qué es esto? ¿Y esto cómo pasó? Y yo, Dios mío, ¿pero cómo se hace? Claro, porque, obviamente, es una, se ha convertido en nuestro canal, se ha convertido en ese medio en el que realmente estamos mucho más cerca de la gente. No es como antes, que bueno, teníamos que esperar que la novela saliera al aire. Y si la novela se fue del aire, la gente se olvidaba de ti. Chao. Se olvidaba de tu personaje. Ya, no eres nadie. Y no existías. No eres nadie, no existes. Exacto. Pero, ahora con las redes sociales, obviamente, ya está esa intimidad, pero tú lo hiciste. Es que nosotros vivimos todo tu embarazo de una manera tan impresionante. Ay, que fue el único ese embarazo. Ese embarazo, nosotros nos lo disfrutamos como que de principio a fin, paso por paso. O sea, nosotros íbamos. Baile por baile. Baile, con baile, viéndote bailar y como se movía con ese barricón que era impresionante. Todo eso te daba como esa, esa, esa fuerza porque dices, wow, si ya está embarazada y lo puede hacer porque yo no me voy a parar de la cama y voy a ir a bailar, o me hubiera mujer, o voy a ir a ejercitar. Te empezaste a convertir como en esa heroína de uno que decía, ok, si ya la no tiene, está embarazada, nosotros también vamos corriendo y lo vamos a hacer. Y del pánico, y del pánico al parto, porque yo le tenía pánico al parto. Yo le tenía pánico y después me di cuenta que fue amiga por, por las novelas. ¿Cuántas veces uno ha parido en las novelas? Y eso es, grita más, más sudor, más sangre. Sí, no, no te veo sufriendo, grita las venas, por favor. Fana, cuando salí embarazada yo dije, yo voy a vivir eso. Y ahí ese pánico y empecé a prepararme a tal nivel que, bueno, hoy soy dula, acompaño a mamás en sus partos y las preparo, o sea, gracias a Dios. Ese trabajo me parece espectacular también porque es una manera también de llevar tranquila. Sí, mi amor. No, llévele esto a papá, que es el que tiene las baterías, ¿sí? Dile, por favor. Cuando decides y empiezas a hacer todo ese proceso de dula, es por esa relación que tú viviste con tu dula en tu parto, en todo tu proceso de embarazo, que empiezo a ver que te empiezas como a preparar para tener el mejor parto de la vida y poder aguantar. Llega el día de tu parto y empiezas. Y vienen todos esos videos de que te estás concentrando, de que estás bailando, de que te estás, lo estás disfrutando. Y de pronto, tengo mi título, yo también las voy a ayudar. Eso yo me imagino que también te acercó muchísimo más a tu público, a la gente que te ha admirado siempre. De pronto digan, ella puede estar conmigo en mi parto. Sí, sí, muy bonito. Porque me imagino que te han tocado mujeres que están solas, porque mujeres que son mamis, mamis, mamis solteras. Mamis solteras. Sí, o sea, yo soy la dula virtual. Yo sigo ayudando a muchas a través de Instagram privado. De hecho, no sé si lo estás viendo, amiguita. Hay una embarazada que la estaba ayudando y quedamos como en seguir viéndonos en mensaje privado y no la consigo, no te consigo. Y eso lo tengo así como que, Dios mío, le estoy quedando mal y está embarazada y no la consigo, Rizabeo. Así que si me escuchas, por favor, escríbeme otra vez. Aparece, por favor. Aparece. ¿No quieres leer los mensajitos para ser parte a la gente, Rizabeo? También, sí. Tú lo haces ahora. Ok. Sí, los vamos a leer. Ahí yo te lo voy grabando todo que yo voy, pero recopilando. Usted aguante que ahí ya yo le voy a mandar todo eso. Usted es la mano de Rizabeo, ¿qué? Lo que sí, sí, aguártense. Lo que sí te iba a decir tú, por ejemplo, cuando tienes todos los 10.000 mensajes esos que llegan allí en tu DM. Ok. Gente que te está buscando solamente para tu parte de Dula. Gente que necesita es tu asesoría como mujer. Gente que necesita es al artista. O sea, ¿cómo te partes en 10 para poder llegar? Eh, sí. De un millón de seguidores a todos esos mensajes. Es difícil y se pierden. Eh, por eso yo muchas veces prefiero que me escriban en los posts. Ajá. Porque ahí están todos, uno a uno. En cambio en el DM, cuando ya los mando, que acepto, y los mando para el otro, me quedan arriba y todos los demás se van perdiendo. Es una cadena. Sí. Y yo no sé si tienen un tiempo de durabilidad, de durabilidad porque siempre me dicen un 99 arriba y cuando yo los doy, yo no creo que son 99, creo. O no sé si son menos. No, no sé. No, no sé. Pero sí se van todos hasta abajo y ahí sí se pierden. O sea, si de verdad. Se pierden. Es muy... Tendrías que ir uno por uno buscando el nombre. O irlo con el buscador. De verdad. Es más difícil. Sí. Es un challenge poderlo hacer. Pero o sea, te estás manejando con la gente por medio del DM. Y en los mensajes abiertos. En los mensajes abiertos y por el DM, sí. Porque eso es un trabajo. Cuando me... Sí, eso es un trabajo. El Instagram es un trabajo. Y para mí ha sido un método también súper sanador. La relación con la gente, el compromiso que me hacen sentir y la responsabilidad cuando yo les comparto algo que quiero cambiar o algo que me está funcionando. Y por ejemplo, ahorita de esto que cambié lo de mi alimentación, yo me estaba saboteando por ahí porque como no podía hacer ejercicio, entonces dije, ah, bueno, eso es como mal. Y me empecé a sabotear. Gracias a Dios no tengo un metabolismo que... Mi cuerpo no se pone... Súper delgado. No engordo. Ajá. No engordo. Súper delgado. Pero, sabe, era para engordar. De verdad, lo que yo estaba haciendo era para engordar. Pero ya anímicamente y eso te destruye, aunque no me esté engordando. Y la salud tampoco mejora porque estás comiendo mal. Entonces, el yo haberselo contado a la gente esto, como tantas cosas, me ayuda. En el momento de, por ejemplo, sobre todo la Coca-Cola de dieta, me ha llamado, así, que abro la nevera y la Coca-Cola y que, eh, 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 tómame. Y yo como que, ¿será que un traguito? Yo, mmm, me acuerdo. No, ya va. Yo tengo que ser ejemplo de lo que yo estoy hablando. Estoy comprometida con la gente, las estoy animando y no puede ser que yo venga ahora escondida otra vez a tener una vida aquí en mi casa y a mostrarles otra en Instagram. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, me agarro de la gente. Me agarro de la gente y me agarro de sus mensajes. Uf, de verdad, para mí ha sido mágico, mágico, mágico. Ahora, todo este proceso viene, obviamente, venimos de disfrutarte. Yo te estaba buscando aquí en Wikipedia y la lista de tus novelas es impresionante. O sea, tienes alrededor del año 2000 al 2017, yo creo que casi que una o dos por año. Sí, gracias a Dios me pasó eso. Casi que dos por año. Y telenovelas que, bueno, son súper reconocidas como Guerra de Mujeres, Las González en Venezuela. Eso era un show de show en Benevisión, engañada. Eso fue espectacular también. Ángel Rebelde, Luego Amarte Así, El Amor No Tiene Precio, Mi Vida Eres Tú, Acorralada, Torrente, Pecadora, Perro Amor, El Fantasma de Elena, Relaciones Peligrosas, El Secreto de Lucía, Reina de Corazones, Eva La Trailera, La Fan. Son demasiadas. ¿Tú te acuerdas de los nombres de tu personaje o no? De alguno sí, sí, de alguno sí. Ahí dijiste el amor de ti. Sí, ¿cómo te acuerdas de los personajes que hiciste en Engañadas? Ángel Rebelde. ¿En Engañadas? ¿Me agarraste? Jennifer, no. Jennifer. Jennifer. ¡Guau! ¡Qué locura! ¿Y en Ángel Rebelde? Ángel Rebelde. Marielita, Mariela Cobarrubias. ¡Oh my God, Cobarrubias, dime tú! ¿Sabe cómo te pasa? ¡Masiado dinero! ¿En amarte así? ¡Ay, en amarte así! ¡Ay, ay, no me acuerdo! Barbie. Barbie. ¿Y en mi vida eres tú? ¿Mi vida eres tú? Tampoco me acuerdo. Beatriz, decían Betty. ¡Betty! ¡Guau! Acorralado. El pelo liso, de eso sí me acuerdo, ¿eh? De tú, dime, ¿cómo tenías el pelo en esta? ¿Cómo tenías el pelo en esta? Eso sí, el trauma. En acorralado. En acorralado, era Caramelo, que lo he cambiado ahorita en Venezuela. ¡Qué belleza! Ok, ¿y en Torrente? Va, Ana Julia. Esa marcó mi vida. Briseño, se utilizaba, imagínate. ¿Y en Pecadora? En Pecadora también Barbie, ok. Barbie. ¿Perro Amor? ¿Perro Amor? En Perro Amor me llamaba Daniela Valdí. Daniela. ¿El fantasma Elena? Corina. ¿Relaciones peligrosas? Ana Conde, porque me decían Ana Conda. Ok, ¿en los secretos de Lucía? En los secretos de Lucía era, ay Dios mío, esa novela no es tan vieja. En el 2012 y Benevisión. Ay, ayúdame. Bonnie. Bonnie. Bonnie Cabello. Ajá, Bonnie Cabello. En Reina de Corazones. En Reina de Corazones. Y en así fue hace poco, o sea que también hace poco. Esa fue en el 2014. No me acuerdo. Jacqueline, Jacqueline Montoya. Jackie Montoya. Y en Eva la trailera. Wow, Isabel. Y en Eva la trailera. Hace poquito también. Poquitico, 2016. No, no me acuerdo, ya perdí. Ana María Granados. Ana María Granados. En Telemundo. ¿Y la fan? En la fan me llamaba Lucía, no. Lucía. Lucía. Es muy difícil saber, recordarse. Señor, la morro tiene precio, me llamaba Kika. Ese me marcó mi vida. Ajá, Kika, Federica. Me decían Kika, ¿qué Kika mentes? Oh, dime tú. Y en dos te llamaste Barbie. Y si tenías que ver los personajes, no tenía nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. Buenísimo. No, pero cuántas telenovelas, o sea, qué trayectoria, qué carrera tan bonita. Sí, sí, fue bien. Cuánto le has entregado a los libretos. Un seguidito. Ay, sí. Cuánto le has entregado a esa memoria. Cuánto le has entregado a tus personajes. Sí. Cuántas emociones ahí entregadas. Lloras, gritas, ahora eres feliz, ahora otra vez estás triste, ahora. Oye, es de locos, amiga. Es de carrera de locos. Usted es muy buena actriz. Ay, no, muchas gracias. No, y si pensaste que ibas a hacer así una carrera tan exitosa en el área artística, o se te fue dando y te fuiste asombrando en el camino. Mira, yo creo que uno siempre, cuando apuesta a algo, cuando algo te apasiona y lo haces, tú siempre estás lleno de esa esperanza y de esas ganas de sí, de que sucedan cosas importantes y positivas, ¿no? Sí, y sigues haciendo, dando lo mejor de ti y estudiando y siendo buena compañera y todo esto para que siga fluyendo a favor. ¿Y cómo fue que decidiste irte entonces de trabajar en Benevisión en Venezuela a venir a tocar puertas aquí en Estados Unidos? Mira, a mí me habían llamado para Gata Salvaje. Ajá. Y por mi visa, yo no me di. No te lo puedo creer. Sí, entonces, desde ese año ya estaba esa cosita ahí medio sembradita para venirme. Y de repente me llamó Arquímedes y me dijo, hay un personaje que nos gustaría que hagas acá. Esto era un miércoles, te tienes que venir el viernes. Qué bellísimo. O sea, que te cambió la vida así, fue rápido. Mentira, era un viernes que tienes que venir el miércoles porque yo estaba manejando carretera Caracas-Puertolacruz sola para ir a visitar a mi papá y a mi mamá. Y, guau, entró un rayo de luz. Sí, el atardecer. Este, y me acuerdo que pedí un frenazo y me orillé y yo, Dios mío, ok, sigo hacia Portolacruz para despedirme de mi papá y mi mamá o me regreso a hacer maletas. ¿Qué hago? Estoy ida. Seguí para Portolacruz. Qué belleza. Y ahí te despediste por cuánto tiempo? Me despedí, me quedé. Yo, se supone que venía por un solo año, pero es esto que tú leíste ahí, me salió una tras otra y ya la tercera, las primeras dos, yo no me sentía. Yo sentía que tenía que estar en Venezuela, que tenía que estar cerca de mis seres más queridos. Pero ya la tercera, ya dije, bueno, ok, este va a ser mi centro y todo lo que me salga, pues, va a ser desde aquí. Y te cambió la vida por acá, porque realmente fue cuando empezaste a crecer tanto. Y tengo más novelas acá que allá. Sí. Muy loco. Muchas más novelas aquí. De hecho, ¿cuántas veces llegaste y lograste hacer Héctor y Fiorella con Arquíme de Rivero? Guau, guau. ¿Tú lo hiciste también? ¿Cuántas veces? Dime, yo lo hice como 30 veces, pero yo quería saber si yo era la única que tocaba las puertas todo el tiempo. No, pero mira esto que me pasó a mí, yo hice ese casting una vez y ese mismo día me dejaron allí, fueron pasando todas las mujeres y todos los hombres y dejaron a otro hombre. Y cuando se fue todo el mundo, nos metieron a este muchacho y a mí a la oficina de Arquíme de otra vez y nos hicieron pasar la escena como unas cinco veces. Ok, perfecto. Para darme mi primer personaje, me citan en Benevisión y el casting fue delante de César Miguel Rondón, delante de Carlos Izquierdo, el director, Arquíme de Rivero y la escritora, la novela. Y no fue Héctor y Fiorella, fue todos así ejecutivos, imagínense estos ejecutivos, ¿no? Intimidantes, sentados. Y yo ahí la niñita, cuéntanos un chiste. Mi mente en blanco. Claro, ¿quién se va a acordar de un chiste en un momento así? Dios mío, ya va, si yo estoy con unas amigas y estamos contando chistes y yo voy pensando, ¿cuál cuento, cuál cuento? ¿Ahora qué hago yo? Nada más me vino un cuento, un chiste que me había contado a mi papá desde que yo era chiquitita y era un toro y una vaca y yo les caractericé el toro y la vaca y me salió mi primera novela. Y ese, ese chiste, ese chiste me hace Arquíme, me hacía Arquíme contarlo. Para cada novela yo tenía que contar el chiste delante de la gente. Aquí en Miami tuve que contar el chiste terrible, el chiste terrible. No te vas a ir a comer el chiste porque ahora me... Ay, no, no me hagas eso, Risa, ve. Pero claro, porque quién sabe que el sol le pueda servir a alguien cuando en un futuro vaya a un casting y pueda tener la oportunidad de hacer el chiste que te dio. Ay, no, no, Risa, ve que vergüenza, estoy rarísima. Ese chiste tiene que ser bonito. Bueno, ¿qué prefieres, hacer Héctor y Fiorella o prefieres hacer el chiste? No, no. Héctor y Fiorella. Héctor, era algo así como... El beso que me duró toda la vida, el beso que recordaré. Era súper dramático, súper... Dramático y tenías que llorar, y tenías que llorar porque si no era una buena actriz. Claro, claro, cómo no, cómo no, claro. No, ya viste, todos están pidiendo el chiste. El chiste, Dios mío. Cuéntalo, están diciendo, cuéntalo. Bueno, déjame ver. Ok, este chiste, ¿por qué me marcó la vida? Malísimo, pero ¿por qué me marcó la vida? Porque fue la primera vez que mi papá me dijo algo que pudiera ser medio vulgar. Y entonces para mí eso fue como un voto de confianza increíble de mi papá. Yo tendría que 12 años. Ajá. Entonces, cuando me preguntan esto a los 18, yo conté mi chiste de terrible, lo que fue lo que me vino a la mente. El chiste todo. Mamá, te voy a contar el chiste de terrible. Bueno, ok. Dale. Ok, esto era una vez un toro. Ay, Dios mío, tengo taquicardia, no puedo creerlo. Ok, esto me manda bocuna. Entonces, un toro, un padrote espectacular, así con un copete, así todo peinado, papeado, pero solo, solo, en un poterero gigantesco, el toro solo. Y en esa voltea, y ve una vaca, y el toro, y la vaquita lo mira, y el toro, se peina el toro, se cuadra, y la vaquita así, el toro se cuadra, sale corriendo. Puro alambre de púa, todo así, el poterero lleno de alambre de púa, y Terribola decidido para encontrar a esa vaca, y acercarse, le corre Terribola, todo musculoso, y el copete le hacía así a Terribola, llega y brinca Terribola, cae destruido rápido, se recupera, se cuadra, se peina, y la vaquita, y Terribola se acerca, le dice, hola, bella dama, pasaba por aquí y me preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Y la vaquita, yo me llamo Fifita, y él, Fifita. Y la vaquita, ¿cuál es tu nombre? Oh, yo me llamo Terri, Terrinada, porque las bolas se me quedaron en el alambre púa, se llamaba Terribolas, ay, es muy malo, es muy malo, es muy malo, es bueno, pero tú sabes qué fue lo que te llevó, con razón te lo ganaste, May, que es que la interpretación es Mira, están diciendo, Eres, eso estuvo buenísimo, se están riendo, todos están gozando, yo no veo en algo bravo ahí. Ay, Terribola, el pobre Terribola, se le quedaron la bola en el alambre. ¿Cómo te llama? Ok, Terri, la bola. Dime Terri. Ahora, cuando hiciste ese chiste, o sea, sí se rieron todos, le sacaste su revista a todo el mundo, ¿cómo hizo ese cast que estaba ahí, se quedaron, ¿qué hicieron? Le sacaron todas a la revista. Sí, bueno, imagínate, esta niña le viene a contar un cuento de una bola de otoros. Es ella, es ella. Es más que protagonice a esta muchacha. Te vieron el protagónico, imagínate. El protagónico de familia. Bueno, imagínate, bueno, para los que no saben, Arquímede Rivero, la institución de Benevisión, y nosotros tenemos que pasar por medio de Arquímedes, que era el director, el número uno de casting y producción, o sea, él era el que mandaba y decía, ok, ella va a ir al personaje, ella, o sea, pasar por esa oficina era hacer obligatoriamente un casting que duró casi por 30 años en la vida de Arquímedes y Benevisión. Bueno, Benevisión Venezuela y Benevisión también aquí en Miami, y resulta que ese era Héctor y Fiorella, cuando tú hacías ese casting o haces cualquier presentación delante de Arquímedes, Arquímedes podía tener la autoridad de decirte, vas o no vas a la novela, así de simple, o sea, ahí era, o firmar el contrato, o ya, ¿sabes qué? No hay proyecto, porque lo que me voy a decir es que no, no, no hay proyecto ahorita, no hay proyecto, eres muy buena, pero no, no hay proyecto. Sí, 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 totalmente. Desde ese año yo tuve que empezar a dar un porcentaje de mi papá de todos los contratos. Mira, tenías que ver, se lo daba, era terrible, era para tener dado, claro, a los toros, de hecho, te voy a decir, está muy bueno, y lo que me gusta es cómo le hiciste el drama al chiste, que eso es lo bueno, o sea, imagino que ahí estaban ellos gozando, era como... Yo estaba parada, yo acté bien, sí, la vaquita, sí, claro, yo imagino la vaca así toda coqueta, y al otro me imaginé, me imaginé las bolas pegadas en el alambre púa, yo creo que alambre púa, sí sé, sí se entiende en el mundo entero, sí, las cercas eran llenas de puyitas, de puyitas, en Venezuela, en Venezuela es demasiado famoso, los alambre púa. Todo tenía eso, sí. Qué experiencia de verdad de verte, de actuar en cada uno de esos personajes, y verte en todas esas telenovelas, y cómo tu vida cambió a nivel, bueno, sí internacional, porque te convertiste en una actriz venezolana, ya luego a ser actriz internacional, y luego verte también como mamá, ahora como como influencer, y ahora como quedando más de cerca de tu amor y de tu atención a la gente, porque has encontrado, bueno, ese trabajo tan bonito y ese propósito tan bello de querer ayudar a otros, ha sido como muy bonito, me imagino que amas y adoras tu carrera, pero ya no te identificas como que solo la Maritza actriz, ya es Maritza que puede dar tantas cosas. De hecho me pasaba algo que yo no sé si, yo creo que a la mayoría de las actrices y los actores nos pasa, y a muchos artistas, cantantes y eso, como que sientes, te llegas a creer que solamente sirves para eso, y es mentira, es mentira, puedes hacer muchas más cosas. Ahí cuando yo me di cuenta que me apasionaba lo de ayudar a las embarazadas, y me certifiqué y me volví nula, yo decía, wow, ya no soy solamente la actriz, ¿sabes? Puedo hacer otras cosas y puedo hacerlo bien. Entonces hay que creer en uno y alborotar eso, que otras cosas te apasionan, que puedes hacer, hay tanto por hacer y por aprender y lo puedes hacer bien, es atreverse. Así es. Ahora, cuéntame de Nelson, ¿dónde está Nelson? ¿Está también en Estados Unidos? ¿Está en Venezuela? ¿Nelson? No, mi hermano Nelson está acá. ¿Dónde está? Aquí en Miami. Está acá. ¿Y cómo es como tío? ¿Está Chocho con Santiago también? ¿Cómo se ha portado como tío? Bien, bien, bien. Claro, ahorita con lo de la pandemia y eso está acá, que no se ha guardado en su casa, pero no, sí, videollamadas y eso, súper bien, la verdad, mi hermana. Qué belleza, porque nosotros de verdad toda la vida hemos admirado también, sí, hemos admirado a tu hermano, su carrera y su vida, y de pronto tú sientes que eso a ti te ayudó, que te ayudó, te abrió puertas, llevar ese mismo apellido con ese triunfo de tu hermano, de tener a tu hermano que fuera tan reconocido. Bueno, definitivamente ya el que alguien haya puesto el apellido en el medio artístico, pues es más fácil, le brinca a la gente, él gusta más, antes como que, ah, y relacionaban. Pero yo entré en el otro canal, yo no entré en el canal en el que estaba mi hermano, que era Radio Caracas. A mí se me dio en beneficio. ¿Y la animación te gustó? ¿Y lo pensaste en algún momento como parte de tu carrera o solamente actuar? Sí, actuar, la verdad, no, nunca, nunca la animación no me llamó la atención. Eso es lo que estás haciendo en las redes, en las redes se animan, o sea, prácticamente se animan. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y cantar mucho menos, es un don que yo creo que hay que nacer con eso y te respeto mucho. Sí, y ahora, exacto, o sea, dime que te canta todos los días al oído o ya... Ya no, ya no, ya él me enamoró, ya mira, ya el anillito, la cosa, ya todas esas canciones románticas del principio, ya no, ahora él todo es un merengue, una salsa, una cosa, una bachata, un reggaetón, un correo intenso. Entonces, pero bueno, espero que todas esas letras malas también sean para mí. Ahora, eso es un contigo perfecto de ustedes dos, él cantando su música de lo más sabroso y usted bailando de lo bello, porque qué habilidad tan hermosa que tú tienes para bailar. Tan bella, tan bella. Eso también es un talento, eso también con eso se nace, o sea, olvídate, por más de que todos los días practiquemos, yo no creo. Sí, yo creo que en todas las ramas tú puedes ver cuando alguien nació o cuando alguien se preparó, y está también el que nació y se prepara y bueno, llega a la excelencia. Pero alguien lo puede hacer muy, muy bien, pero de repente llega alguien que nació, que tiene esa cosita y tiene algo siempre como que lo hace distinto, que lo hace especial. Y yo, con toda la humildad del mundo, siento que en mi familia hay algo en la sangrecita que está como pinchada hacia las cosas artísticas. Por lo menos mira a la nanita, a mi, 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 a la Tucci, a Nicole, a la que baila conmigo. Qué belleza, qué niña más hermosa. Esa cosita rojita, nanita. O sea, hermosa. O sea. Demasiado bella. ¿Quién le enseñó a ella todas estas caras y todo eso? Y no dejes de hacer esos videos, Marisa, porque son espectaculares. Cada vez que tú sales con esa niña, eso provoca ver ese video una y otra vez. Gracias. Es pegarse porque es así, tal cual. Es como una mini tú y esa sincronía y esa manera de expresar ella con tu cuerpo tan lindo el baile, de verdad. Sí, 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 sí. Es espectacular. Y te disfrutaste bastante tu barriguita bailando también, porque hasta en Tarimas. Muchísimo. Hasta en Tarimas te vi montada con el barrigón. Viajaste también mucho con tu barriguita. Sí. Y no, yo me disfruté embarazada al máximo y bailando. Y eso, por supuesto, me atacaba mucho. Hay muchas creencias de que la mujer embarazada debe estar tranquila, acostada o sin hacer nada. Y es todo lo contrario. El parto es el maratón más fuerte que vas a hacer en tu vida. O sea, fuerte en cuanto a tu rendimiento, a lo que tú debes dar como mamá, como mujer. Entonces, imagínate si pasas todo el embarazo toda sedentaria. En el momento que te llegue esto, no lo aguanta. Ahora, mi consejo y por lo que dicen los médicos. Si tú estás embarazada, ya tú eras activa antes. Cualquier actividad que tu cuerpo esté acostumbrado a realizar antes del embarazo, tú lo puedes llevar a tu embarazo. Ahora, si eras una mujer que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio, ni a bailar, ni nada, no vengas a salir embarazada. Bueno, ahora sí, porque voy para el maratón. Pero no. Pero es así. Y cuando tú haces estas asesorías online, las online que estás haciendo de Dula, empiezas que un proceso más genomental, vas de adentro hacia afuera. Sí, tú escuchas las necesidades de la mujer. Tú te das cuenta si esto es una mujer de estas que no tienen miedo, pero quieren prepararse. O hay otras que están completamente llenas de miedo. Hay otras que simplemente, ah, no, bueno, sí, estoy embarazada y voy a dar a luz y ya. Y no les importa ni prepararse, ni tienen miedo. Pero yo siento que a ese tipo de mujer que se confía es a la que la agarra fuera de base en el momento del parto. Para el parto hay que prepararse. Para la bienvenida a nuestro hijo hay que prepararse. Y por eso hay tantas historias de terror en cuanto al parto. Por eso hay tantas historias tan parecidas a lo que vivimos nosotras en las novelas. Porque sí, las olas, las contracciones, hay unas olas como el mar. Hay unas olas pequeñas, pero hay otras olas que son bravas y necesitan de tu carácter y de tu sabiduría para respirar, para seguir vibrando bien, para que todo siga fluyendo. Entonces, si no hablaste esto con nadie, si no sabes nada, a la primera ola grande quieres morirte, morder, golpear, lo que sea, y ya sales de ahí contando, esto es lo peor que existe. Es increíble. Y cuando te diste cuenta de esa pasión también por las otras embarazadas, justo en tu embarazo o ya después de mamá? Estando embarazada, estando embarazada, porque a medida que yo iba leyendo, investigando, empoderándome, aunque esta palabra esté ahorita trillada o algunas le canse, pues sí, se trata de eso, de empoderarte, de agarrar las riendas, de agarrar el toro por los taxis, ponerte los pantalones. Al toro. Sí, al toro, a terribola por los cachos. Terribola. Sí. A terribola por los cachos. Este, y eso, o sea, ya te montaste en esa montaña rusa, te trancaron, vas hacia arriba y ya no te puedes bajar. Entonces ahora te queda aprender a disfrutarlo y aprender a hacerlo bien. Imagínate, ese es el momento más importante de tu vida, traer a tu hijo al mundo. ¿Cómo vas a ir sin prepararte? ¿Cómo vas a ir, o con miedo? ¿Cómo vas a ir insegura? Sí, siempre es que eres una mujer diferente antes de tu bebé y después de tu bebé. Totalmente. Totalmente. Y antes de la condición de la fibromialgia, también, totalmente diferente a lo que soy hoy. Totalmente. Es impresionante. A mí me pasó ahorita que, me pasó como una foto, me vi en una foto, y yo como que, y esto, y los lentes, y como escribí, y yo como que, wow, qué loco. No. Creo que no me conocía tanto como me conozco ahora. Increíble. Definitivamente. Ahora, todo ese proceso de la enfermedad que viviste, wow. O sea, después de verte tan activa, después de verte brincando, bailando y con tanto, o sea, como verte en acción, uno lo que menos se imagina que detrás de todo ese mujerón venía una montaña de, sí, una montaña de muchos retos, porque realmente ahí tenías dos opciones, o salir adelante y creer que de verdad eres una mujer sana, o quedarte tirada esperando y dando lástima, esperando, o siendo cargo hasta para los que tienes alrededor, porque usted no deja de ser mamá, no dejas de ser la mujer de tu casa, no dejas de ser la esposa, no dejas de ser la inspiración de tu familia, no dejas de ser la inspiración para todos los que están alrededor y te siguen. O sea, ¿cuándo es que haces ese clip de decir que ahora me toca crear nuevas esperanzas? Mira, cuando me di cuenta que yo le estaba dando todo el poder a lo negativo, cuando me sentí tan víctima a tal punto de, ya llevaba como un año y medio, que todos los días de mi vida, todas las noches, las noches era un ritual, encerrarme en el baño, privarme de llanto, llegué a sentir, y esto fue lo que me hizo como que, epa, ¿qué está pasando? Ganas de dormir y no despertar más. No pensaba en el suicidio, pero sí quería morirme, quería acostarme a dormir y no despertarme más, porque era la única salida. Yo había perdido por completo la esperanza, había pasado por 15 médicos, vuelvo a la montaña rusa, es esta ilusión de yo te voy a sanar, y estás arriba, y a las dos, tres semanas, no sé qué está pasando, que no estás reaccionando al tratamiento y para abajo, y ya este no fue, ok, vamos a otro médico, todo sale bien, no sé qué tienes, otra, bueno, ok, otro, fue todo muy, y yo, y yo me dejé, yo, yo no, yo sentía que, cómo era posible que en el momento que más fuerte debes estar como mujer, para poder proteger, cuidar, alimentar, todo a tu bebecito, era cuando más vulnerable y perdida me encontré, que me dolía desde la punta de este pelito hasta las uñas del dedo gordo del pie. Bueno, entonces fue, fue heavy, fue heavy para, tanto para mi esposo como para mí, ha sido un proceso, todavía seguimos recorriéndolo, pero ya al yo cambiar la actitud, ya sin medicamentos, nada, al cambiar la actitud, por eso con base, yo le digo a la gente, la actitud, el poder de la mente, nuestra mente en buen estado de ánimo, y es cuando nace Good Move Mind, la cuenta que, la cuenta que les abrí, esto es lo más poderoso, lo más poderoso lo tenemos aquí, tú te puedes estar tomando una pastillita de azúcar, y si tú crees, tu cabeza cree que eso te está haciendo bien, eso te va a hacer bien. Ahora, yo me tomaba los medicamentos, y como ya había vivido tantos tratamientos fallidos, yo me tomaba los medicamentos sin, sin creer, aparte me leía los efectos secundarios, los efectos secundarios, en la mayoría, esto te puede generar ataques de pánico, se te va a caer el pelo, pues puede poner una actitud suicida, pero bueno, te va a quitar el dolor, los efectos secundarios, había, hubo uno que a mí me impresionó, porque la pastillita era una cosita así, y traía un libro, literalmente era un libro de efectos secundarios, y yo como que, en serio, tantas cosas químicas que a la hora de la verdad son pañitos calientes, pañitos calientes, se acabó el pañito caliente que te está afectando en otras zonas, y tú sigues igual, porque tu mente, tu actitud, está igual, ante la enfermedad, entonces no pasa nada en tu cuerpo, cuando cambias aquí, hay que buscar hacia adentro, todo empieza a responder diferente, esto afecta nuestra realidad, esto afecta nuestro cuerpo. Guau. Guau. Afecta nuestra realidad, es impresionante, ya lo estoy explicando. Ahora, cuando tú te das cuenta de todo esto, la nueva Maritza que empieza a poner en práctica todo ese poder adquirido por medio de tus estudios, de tus terapias, ahí es cuando realmente te das cuenta, o ya te sientes acompañada por miles de mujeres que también pasan por el mismo problema, que sufren la misma situación, y que no tienen quien las ayude, porque hay muchas que están realmente sin ayuda, sin orientación. Y rodeadas de familiares que no entienden. ¿Por qué? Porque te ves sano, te ves sana, tú te ves sano, entonces no pueden comprender que yo ahorita esté aquí sentada contigo y me esté riendo, y resulta que en cinco minutos yo puedo tener una crisis y de repente me cambia un poco la cara, entonces son maltratadas de algún modo por sus parejas que no las comprenden, que les dicen dramáticas, hipocondríacas. A mí me escriben demasiadas mujeres que me dicen, Dios mío, ¿cómo vives con esto? Y se quieren morir, me escriben que se quieren morir. Hay mujeres con lupus, con artritis, con fibromialgia, con ataques de pánico, con depresión, por creer en las vidas perfectas que se muestran en Instagram, en las caras perfectas, en los cuerpos perfectos. Ven su cara, ven su cuerpo y ven su vida y dicen, qué horror esto que me tocó a mí. Ya, sí. ¿Sabes? Nos tildan de lo que pone una ahí, sí. Literal, literal, porque es que no lo entienden. Y uno mismo está tratando de entender, porque uno mismo tampoco entiende al principio. No entiendes y te resistes, es como, ¿qué es esto? Estás peleada. Yo estaba peleada con mi cuerpo, yo decía, se me echó a perder, se me echó a perder. O sea, como mi alma, imagínate tu alma y tu espíritu y tu esencia, Ritzabé, gritándote, hacer cosas, lo que te gusta hacer, pero tu cuerpo no te da. Entonces empieza esa cadena, frustración, impotencia, tristeza más dolor. Dolor, frustración, impotencia, limitada, todo esto. Y la gente se queda ahí, se queda ahí. Y si las personas que te rodean no te entienden, te hunden mucho más. Wow. Que es lo más común que me escriben. Es súper común y es súper difícil. Yo creo que yo estoy por, debería ver de qué manera le puedo hablar a los familiares o a las personas que acompañan a gente que viven en un cuerpo que no les está respondiendo como antes. Es la mejor manera para que sea, ayuda más bien para ellos y busquen una solución. No sé, por lo menos, sobre todo ahora en cuarentena, imagínate que tengan que estar de por sí encerradísimos en casa y viviendo estas circunstancias y viviendo este, o sea, crisis mundial con la crisis personal. Totalmente, totalmente. Todo lo que tienen encima. Ahorita estás en tratamiento, ¿cómo has ido levantándote de todo ese proceso? ¿Qué es lo que más aconsejas a todas las que viven en este duro proceso? Sí, yo pienso que primero el amor propio, quiérete, quiérete tú, amate tú, preocúpate por ti. Si tú no estás bien y si tú no te amas, aunque ya lo hayas escuchado, no vas a despertar eso en los que te rodean. Si tú no te preocupas por ti, ¿sabes? Otra cosa, vivir en el presente. Es dificilísimo, nuestra mente está como programada a recuerdos del pasado que muchas veces angustian, que muchas veces entristecen y a preocupaciones del futuro. Entonces, esto te enferma más. Quédate aquí, quédate aquí ahorita, este momento. Este momento es lo que tienes ahorita, este día, un día a la vez, un día a la vez. Y ponte metas cortas, cositas cortas que puedas ir realizando en los días. Entonces, lo más tonto, arreglar tu closet. El hecho de poder lograr eso, hacerlo, ya te genera algo chévere, algo de triunfo en tu mente, en tu cuerpo. Y tu cerebro empieza a reaccionar diferente, porque otra cosa que no comprendemos, que para mí fue una super lucha. Cuando tú acostumbras a tu cerebro a darle tristeza, nostalgia, esto, depresión, ansiedad, tu cerebro piensa que eso es lo normal y que eso es lo que te hace bien, y te empieza a dar más de lo mismo. Entonces, por eso, cuando tú quieres romper un hábito, cuando tú quieres cambiar esa actitud depresiva que tienes, tu cabeza se va a encargar de arrastrarte de nuevo a lo que piensas que es lo que eres tú. Pero resulta que ya tú no quieres ser más eso. Entonces, ahí está la lucha de estar atento. Por eso yo le puse un nombre a mis pensamientos negativos y a mi ego, y se llama Dolores. Cuando Dolores me empieza a hablar ahora, yo me doy cuenta que ya está aquí la pana fastidiosa hablándome. Y entonces, son estos pensamientos llenos de miedo, llenos de esto, que te frena, que te pone insegura. Sí, es el miedo. En realidad es el miedo. Todos los negativos vienen del miedo. Y yo lo reconozco, ¡pum! Cuando me dice, ¡ay sí, eso! ¡Qué lindo! Lo que más me dice es, ¡qué lindo! ¡Qué lindo lo que te está pasando con la gente en las redes sociales y todo eso! Pero mírate ahorita donde estás, sentada en el sofá ardida. Sigues enferma. ¿Y cómo vas a salir de eso? Siguiendo hablando en Instagram con la gente. ¡Wow! ¿Sabes? Antes yo la escuchaba y le creía todo. Y no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer porque realmente estás ayudando a muchísima gente. Y bueno, tus números también lo dicen. O sea, si la gente te está siguiendo y se sienten identificados, y se sienten contigo de una manera que pueden inspirarse y pueden todos los días alimentarse de allí, yo creo que es lo mejor. Es el mejor trabajo. El mejor trabajo del mundo, de hecho. Porque no hay nada más al otro que poder ser parte. Y es esto tan recíproco. Me he forzado, me he despertado una pasión inmensa por eso. Por poder ayudarnos, por poder levantarnos, por poder animarnos. Y se puede decir, ah, sí, bueno, en Instagram ahorita todo el mundo es motivador. Todo el mundo es, bueno, qué chévere. Motívate. Agárrate de esto. Agárrate y que te deje algo. Cada cuenta de que sigues en Instagram. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la vida es caótica. No es que tú hoy estás bien y ya, y encontré la felicidad porque tengo la casa. O sea, no, 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 vuelvo. Todo está dentro de ti. Tú puedes tener la casa más espectacular del mundo, la casa que soñabas. Pero si tu mundo interior no está bien, tú no vas a ser feliz tampoco en esa cazota. Así. Entonces, todo empieza dentro de la cazota. Ni con la cazota, ni con todos los personajes del mundo, ni con todas las películas del mundo, ni con toda la fama del mundo. O sea, no hay comparación a eso que estás diciendo y es completamente cierto. Ahora te tocó también, Maritza, tener una... Ah, te estoy leyendo, perdóname. Maciel, es que hay un mensajito importante. Pero a ver, hay veces que uno quiere lograr algo y el hombre dice, no, tú no das para eso. El hombre, me imagino que te refieres a tu compañero. Ah, hay hombres que dicen. Disculpa, Maritza, de que te interrumpí, pero es que esto me llamó la atención. Nadie, nadie te puede decir si tú das o no das. Nadie, absolutamente nadie. Y a un comentario como ese, esto más bien no te debe quitar fuerza. Esto más bien te da una inyección de gasolina de, ah, no. Espérate ahí y verás. ¿Sabes? Pues agárrate para que en vez de derrumbarte, te dé más fuerza. ¿Sabes? Más ganas. Ah, sí, ahora voy con más poder y con más ganas y con más determinación y lo voy a hacer. Y yo creo en mí. Y si tú crees en ti, puedes lograr que te dé la gana. Y lo más increíble es que hay muchas mujeres, esa es la misma necesidad de llenarse ellas mismas para que nadie que tengas alrededor pueda dictar lo que tú eres, ni pueda dictar tu actitud. A eso mismo iba, que a ti te tocó, Maritza, dentro de una casa, con un bebé y con un marido. O sea, tener triples fuerzas para poder levantar tu hogar por medio de todo ese proceso tan fuerte de esa enfermedad que estás viviendo. Y te tocó tener actitud de guerrera. Porque si no, ¿cómo levantas tu familia? O sea, no ibas a decirle a tu bebé, ok, hoy no soy mamá. Sí, hoy no puedo jugar contigo, hoy no te cargo, hoy no puedo. Sí, no, 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 era hacerlo por encima del dolor. Por encima del dolor físico. Empezaste como a crear esa actitud, a crear esperanza, a ser una mamá con, bueno, con una mejor actitud, la mejor actitud desde casa. Que es ahora lo que puede estar funcionándole también a mucha gente. No que viva o pase por una enfermedad así, pero sí por la cuarentena. Entonces, ¿cuál sería para ti ese, como decir, el mejor tip que pudieras dejarles hoy a todos desde casa para tener la mejor actitud, no importa las circunstancias que estés viviendo? ¿Ventena? Yo pienso que aprovechar este tiempo que tienes, aprovechar este tiempo que tienes, si es con tus hijos, pues, sé lo mejor mamá que puedas ser. Involúcrate mucho más, si tus hijos estaban más grandecitos y estaban metidos en preescolar, en daycare. Sé tú ahora esa maestra, pero esa maestra que aparte le va a enseñar tantos valores y tantas cosas que no llegan a los colegios. Tantas cosas importantes, de repente las emociones. Mira como mi bebecito tenía un año y decía, por unas caritas que yo le pinté triste, él decía triste, tento, contento, una carita contento, bravo, decía babo. Bueno, entonces, ya vele mostrando que existen las emociones, que las emociones son importantes, grenarlas, pero también manejarlas. No te puedes quedar bravo, no te puedes quedar triste. Esas cositas no te las dan en el colegio. Y esas cositas son las más importantes para el resto de tu vida. Así es. Y de resto, pues, eso, cuestionate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Mira, algo que yo estoy haciendo. Escribir esa maritza que quiero ser, en todos los aspectos. Me imagino una mujer que le encanta despertarse temprano, súper ordenada, capaz de leerse tantas páginas de un libro a diario, que cuando tengo el tiempo voy a meditar, porque más allá de estar en una posición cómoda o como un Buda o algo así, que la gente dice, no, la meditación es para gente elevada, eso es otra cosa. No, es conectarte con tu respiración, la respiración te calma, la respiración tranquiliza, escucha del silencio, un ratito para ti. Hay tantas cositas que puedes hacer ahorita, hay tantos cursos online, que son bellísimos. Tenemos esta maquinita, el celular es una herramienta poderosísima, si la sabes utilizar a tu favor. Puedes buscar tantas cosas y conseguir escritos espectaculares. Para mí la lectura ha sido lo que más me ha levantado. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer en este tiempo, que se puede aprovechar en casa. No, y mira que la estábamos pasando tan bien y se nos fueron ya 57 minutos, no lo puedo creer. Y quiero que me quede grabado las 24 horas para ya luego montarlo en el YouTube. Gracias por tu tiempo, Maritza. Gracias a ti. Me encanta escucharte. Gracias. Porque escucharte de verdad que refleja una paz impresionante. Amén. Me encanta verte triunfar cuando vi todas esas listas de telenovelas. Dije, guau, qué carrera, qué mujerón, qué impresionante cada uno de esos personajes. Qué bueno que también ha sido una manera de entretener a la gente y de regalarle a la gente de tus emociones y de tu belleza. Porque obviamente todos te lo han disfrutado también en televisión. Gracias por lo que estás haciendo ahorita también en tu Instagram de regalarnos todos los días inspiración. Con tus mensajes. Gracias por regalarnos estas fotos de bellezura de Santiago. Que con nosotros así nos iluminamos. Nos iluminamos cada vez que lo vemos y es muy bonito poder ver ese crecimiento tuyo en todas las áreas porque nos enriquece. Nos enriquece a nosotros los que tenemos la oportunidad de estar así, tan cerquita, aunque estemos lejos, y poder abrazarte. Ojalá pronto podamos vernos y podamos disfrutar. Si vienes aquí a Nueva York, ya sabes que aquí tienes tu casa. Me traes a Santiago y tú te vas al paseo y tú me lo traes y yo te lo cuido. Y lo vemos aquí. Seguro que sí. En el mochillazo con los niños. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias de verdad. Yo fui leyendo por encimita. Cuando Richard Edward le guarde el live, me voy a poner a leer cada uno de sus mensajitos. No crean que estaban allí solamente. Para mí es súper importante ver qué dicen, saber qué piensan. Eso es lo que a mí de verdad me nutre, me llena. Gracias, 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 gracias. Y gracias a ti. Gracias a todos los que se conectaron. No, quedan dos minutos. No, no me quiero despedir. Pero espero que pronto también en personas que podamos disfrutar de nuestros bebés todos juntos. Sí, seguro que sí. Haciendo historia. Seguro que sí. Que no pares. No te desegas por nada del mundo, que ahí te estamos gozando por aquí, por las redes. ¿Ok? Gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones y besitos. Lunita, Mari, Ayeré, gracias Ruth, gracias María, gracias Prima, gracias Barbarita, gracias Miguel, Tina, gracias, gracias Carlota, gracias de verdad. Gracias a todos, saludos, CB Dance, Luna, gracias por estar, Carrie. Ecuador, también se habían conectado. Besitos a todos. Sí, hemos cambiado, hemos cambiado. Chau, chau. Bye, mi amor. Chau, amiga, te quiero.